Bueno, por recuperar las memorias, porque yo lo que yo explico a todo el mundo, ayer estuve con la chavala de aquí del archivo oral también, porque bueno, tiene también, entonces lo que yo explico a todo el mundo, el antropólogo no inventa nada, no hace ninguna teoría grande o fuerte, no va tampoco a lo que yo, lo que pasó en la historia, sino que lo que va a hacer yo es recuperar las memorias de la gente que pasó por el mundo. Y recuperar lo que la gente vivió y cómo lo vivió, a lo mejor incluso dentro de las mismas familias, difieren mucho lo que unos piensan. Yo había pensado, y yo digo, coño, Pedro, viviendo de toda la zona que llegué, pues especialmente tuve muchas represiones, yo lo que quería era que me aportase, bueno, por la experiencia y lo que tú recibiste, lo que tú... Lo primero que yo te puedo decir sobre eso es que soy el prototipo del hijo de familia represaliada, pero a la que ocultaron, por la edad que tengo, la edad que yo tenía en la última época del franquismo y demás, me lo ocultaron prácticamente todo. Yo ya te digo, no supe realmente lo que había pasado a mi abuela. Mi abuela se llamaba Elvira Castro y era tía de Mata, del guerrillero, y toda la familia, los Castro, desde Manuel Marcos, que era tío mío, era el lugar comiente de Mata durante la Revolución y en la Guerra Civil. Mi padre no, porque mi padre era mucho más joven que mi padre. Lo movilizaron para la guerra, pero obligados los nacionales, porque era muy joven. Pero el resto de la familia, José María Marcos, Manuel Marcos, todos, o eran republicanos y se exiliaron o algunos murieron. Entonces, yo no conocí realmente la historia de la familia hasta que el exiliado, Manuel Marcos, me lo contó. Un día estábamos, él había vuelto... Habían intentado regresar a España del exilio, pero como eran muy inteligentes, mucho más inteligentes que yo, pues dijeron, vamos a volver, pero vamos a tener cuidado. En vez de volver a Asturias, vamos a volver por Cataluña y vamos a quedarnos cerca de la frontera, por si vuelve a pasar algo, pasaré corriendo otra vez. Y entonces compraron en Ampuria Brava una casa, instalaron un negocio ahí. Y entonces, hola María, ¿qué tal? ¿Ya arreglaste todo el coche? No. Bueno, que eso es, que una de las conversaciones con mi tío, con Manuel Marcos, pues él empezaba, claro, él no había vuelto, volvió a Asturias una vez sola. Yo me preguntaba, bueno, y la güey, y tal, y me iba contando cosas que yo no tenía ni idea. Entre otras, lo que había pasado con mi abuela, yo notaba que había algo raro en mi padre, que cada vez que salía el tema de su madre, él era como si se sentía mal. Y es que, claro, lo que yo descubrí, lo que había pasado, a ella la habían denunciado durante la guerra, la llevaron en campo de concentración que había en Figueras, en Figueras. Allí lo pasó mal porque además era invierno, debió coger una enfermedad de los pulmones y demás, pero lo peor fue cuando ella volvió, como todos los sobrinos y demás, estaban en el monte, en Mata, pues la Guardia Civil y los homatenes la cogían a ella, y como no podía, además ella decía a mi tío que no sabía dónde estaban, pero le pegaban igual. Lo hacían, el paseíño, y le iban pegando, y la baltaron a palos y se murió con 52 años. Entonces, claro, mi padre eso lo llevaba muy clavado, pero no me había dicho nunca nada sobre eso, hasta que no me lo contó mi tío, y cuando me lo contó yo tendría ya 30 y pico años. Y estamos hablando de 1980 y mucho, que había muerto mi padre. Bueno, entonces, esa sensación que tienes de que realmente no sabías nada de lo que había hecho la familia, porque luego sí fui recuperando. Fui recuperando el papel de mi abuela, el papel de mi tío, de Manuel Marcos, que cuando volvió la primera vez, volvió con la primera amnistía, en el 60, de Franco, en el 60 y algo. Aquellos que no utilizan delitos de sangre y tal, podían, vino, y me acuerdo en la güería, estábamos un día, era verano, y era pequeño, pero estábamos todos allí, en la llave, allí y tal, y de repente mi tío, por eso pálido, echa a correr para la casa de mis padres, escalera arriba, y nos quedábamos, y yo era que había visto a unos 100 metros en la carretera subir la pareja de la Guardia Civil, y la sensación, él estaba, no tenía ningún delito, estaba allí, lo habían de encontrar, pero la sensación de ver que llegaba la Guardia Civil y demás, no pudo, y salió corriendo. Y yo luego, de pasado el tiempo, le dije, ¿pero por qué? Dijo, bueno, pues porque habíamos pasado lo tan mal, y la Guardia Civil significaba lo que significaba para nosotros, que yo simplemente ver la pareja, pues, me entro pánico, y salí corriendo, ¿no? Esa sensación a mí me impresionó mucho, porque ya das cuenta que nosotros estamos años, y de esa realidad. Yo nunca vi, a mí la Guardia Civil me lo caía bien, pero yo nunca tuve esa sensación de salir corriendo, ¿no? Porque el Gazapo, le llamése a Gazapo, y al Andaluz, y tal, bah, tampoco le hacía mucho caso, ¿no? Entonces, en ese sentido, la recuperación de lo que fue la familia mía fue muy lenta, por esas circunstancias, porque luego yo le preguntaba al padre, antes de morir, mi padre hablaba, pero muy poco, sobre todo porque tenía miedo. Decía, es que si tú te metes en política, mira lo que le pasó a mi madre, mira lo que le pasó a tu tío, mira lo que le tal, y eso fue generando en este tipo de gente, en esas generaciones, un rechazo total a que tú te metes ahí, ¿no? Luego, cuando volvió Mata del exilio, estuvimos con él, comiendo la llave en la güería, mi padre y mi madre, y la que era mi mujer, toda mi mujer la conociste, María José, bueno, pues yo estaba enseñando un profesor con María José, y comimos los tintos, ¿no? Y ahí recuperé también parte de lo que mata, me contó, en matar un persona, y estoy estudiando ahora una cosa sobre él, porque se cumplen 30 años de la muerte en junio, quiero publicar algo breve, pero bueno. Entonces, Mata también me permitió recuperar cosas que no conocía, de la época de octubre del 34, de la guerra civil, por ejemplo, me contó que la época final, cuando ya habían perdido la guerra aquí en Asturias, él estaba, estaba en el cerco Oviedo, como se había revelado Aranda, ellos estaban intentando entrar en Oviedo, y mandó a mi tío, porque aquí en Gijón, la gente quería huir en barcos, pero no había barcos en viviendas, entonces mi tío Manuel Lolo era el encargado de tener un poco el orden del puerto, para tal, y luego me lo contó Lolo, me lo contó Mata, era imposible, porque era una avalancha de gente, y quería huir, y que no había barcos, y que se tiraban al agua y se ahogaban. Y me decía mi tío, es que yo vi, pero sobre todo eran mujeres, críos, y personas mayores, porque los que no eran, o estaban pegando tiros, o estaban escondidos, ¿no? Y se lanzaban al agua, desesperados, porque sabían que venían las columnas gallegres, y que iban a entrar en saco, ¿no? Y vi cantidad de gente morir, y luego barcos que iban abarrotados, y que los pillaban a salir, porque estaban los barcos de Franco también por ahí, y los pillaban y los pillaban a todos. Y él me lo contaba como una de las situaciones, más que en los enfrentamientos, que soy un poco mítico, ¿no? Los mineros con la dinamita van, y tío, y dijo, eso era verdad, pero era verdad casi excepcional, lo trágico de aquella época, es que veíamos morir a gente, y luego me lo recordó, mira, si lees el libro de Maricuela, de alguna manera, lo refleja también. De otra manera, desde su visión, pero es verdad, que esa época, que fue muy difícil, y que luego hubo la continuidad con los que se fueron al monte. Sabes que había un pasillo, que iba por los montes, la Güeria, subía por Lantero, Les Roces, hasta Peña Mayor, a veces la Camperona. Había una derivación, que iban, sobre todo la gente que tenía familia en Sotrondio, iban a la Campeta, y luego los de la Güeria, iban todo el circuito de arriba, hasta la Camperona, y Peña Mayor, que lo han servido todo. Viste el corto que yo, el guión que yo hice, ¿no?, el de Tierra de Guerrilleros. De alguna manera, esa visión está sacada de mata, fundamentalmente, ¿no?, de cómo ellos vivían, cómo... Por ejemplo, una cosa muy curiosa que recuperé hace poco, buscando material para esto de ahora, de qué se va haciendo, Don Dimas, el médico, y Buigia, el médico de Mieres, atendían a los que estaban en el monte. Y, de hecho, Don Dimas subió varias veces a caballo, porque o vienen a estar heridos o enfermos, porque fueron 11 años en el monte, ¿no? Entonces, el frío, la fama y tal... Don Dimas subía a caballo para atenderlos. Y cuando no podía subir, bajaban, escondidos por la noche, a la consulta. Por ejemplo, lo bajó varias veces Mata a Vera Buigia, el médico de Mieres. Yo creo que ese Buigia debe ser o abuelo de la actual delegada del gobierno. Sí. Me da la impresión, me da la impresión, porque hay ayuda ahí de Mieres y de los Buigia, e incluso a dar dinero. Bueno, por ejemplo, hay un reportaje que hicimos en la Nueva España, cuando murió Mata, que hicimos entre varios, cinco experiencias, lo hicimos. Y un tío mío, Xenén Marcos, que vivía entonces, cuenta cómo él a veces bajaba a la consulta de Don Dimas para pedir dinero. Porque no tenían para comprar ni vales, ni tenían nada. Mira, por ejemplo, mi huela tenía una carnicería en la Vega, yo siempre lo digo, pues elogiando y grabando la figura de los fugaos. Sí. Ella y Gerardo, de vuelo, que me crecería ahí en la Vega, donde no sé yo después, y ella decía que sabía que eran fugaos porque venían con los cuartos y tal, y siempre decían, señora, ¿cuánto hay en? Y siempre pagaba en religiosamente. Y nunca en la vida... No, es que ellos lo que hacían era, vamos a ver, tenían varios métodos, ¿no? O se lo daban, porque la gente los ayudaba, o bien ellos pedían una especie de impuesto revolucionario, que mandaban a la gente que tenía pasta y que era muy facha, que lo mandaban, y decían, si no paga 100 pesetes dejándoles en tal sitio, veremos lo que pasa, que la gente pagaba 100. Por cierto, que eso, luego también leí que se aprovechaba en muchos que no eran fugaos para hacerlo también... Sí, se decía la opinión en el libro, que muchos querían falsos, fugaos, que utilizaban una extorsión. Entonces, por ejemplo, ellos periódicamente o pedían el dinero así, o así, por ejemplo, asaltaron, es un más bastante famoso, la mina San Vicente era de los generales de Nespral. Entonces, venía todos los meses en el tren de Fijón, porque los generales de Nespral estaban instalados en Fijón, llegaba una maleta con la paga y eran los que trabajaban en la mina San Vicente. Había una oficinilla donde incluso están los nombres. Hace poco, no sé por qué, los estuve revisando y aparecen los nombres de fulano. Yo creo que uno de los que más conocido era Fredín, el de La Laguna. Sí. Era de esa época y estaba por ahí. Bueno, entonces, Mata y Flores, Lele, por eso que eran tres, pues sabían que llegaba la pasta y se llevaron cuarenta mil pesetas de aquella época. Mucho dinero, ¿eh? Y entonces, con ese dinero compraban vales a... Se lo compraban a la Guardia Civil. Estaba en un intermediario y hablaba como los guardias tenían una mierda y eran casi todos de fuera, casi todos eran los extremeños, castellanos, y eran los que le vendían los vales a los jugados. Y a veces compraban pistoles también, ¿no? Y, sobre todo, eso es lo que es lo de Puebla, compraban comida y la pagaban. Pero era así como lo conseguían. Nunca la vida. Y mi huelo, cuando mejor iba por el monte a comprar ganado o algo y... y encontrábase con Fugaos, saludable. Y acuérdame una vez que eso contó y lo después alguien a mi huela, una mullera, mi huela en la carrocería. O sea, Gerardo hoy por el mañana encontróse un grupo de chavales, ¿eh? Dijo, ¿y así? Y dijo, bueno, pues mira, allí que eran Fugaos, pero había los que no eran de aquí y no lo conocieron entonces viene y dijo, y Osuno, ni se nos ocurra. Me dijo, es que ya Gerardo el que nos están manteniendo a todos los tíos de la Vega y del pueblo. Y eso siempre lo cuento a la gente porque, oye, está bien el decirlo, que hacía nunca robaron allí a mi huela en la carnicería. ¿Dónde viene la carnicería? En la Vega. ¿Pero dónde? ¿Qué parte de la Vega? ¿De dónde estaba el garaje Camilo? Sí. La casina que estaba del lado, que yo cuando yo nací, ahí tenía la carnicería, que de hecho, nosotros, la entrada, hay una entrada así grande, que era un único sal, ¿no? Llamamos la carnicería porque era una especie de hall de entrada y allí tenía mi huela un puesto que tenía, bueno, había un banco de manera grande que todavía no conocía y tal. Entonces ella dispensaba la comida y tal. Es que la infamilia, mi huela, vivía en la Vega, la extremeña y vivía al lado del portalón. ¿Mi huela era un poco más arriba? Claro. Sí. Claro, claro. Pues tú no lo conoces en la época. Estaba el portalón, estaba la casa de mi tío Alberto y luego la parra. La parra. Luego estaba lo que fue la panadería de Alfredo, aquel túnel que era de madera. Sí, sí, sí. Luego estaba el bar Sierra, luego había unos tiendines. Bueno, pues la última, de la última donde he vivido son secas, ¿no? Sí, sí, sí. Mi madre era prima de Elisa, se casó con el consejo. Ahí era donde tenía mi huela la carnicería y ahí nos fuimos el hermanillo. Sí, sí, sí. Entonces en los años, yo creo que cerraron hasta el 40, había algo, 50, por ahí. Pues en esa época tenía una carnicería y de ser yo muy guaje y decídmelo a ella. Ella tenía mucho miedo a hablar y siempre decía Todos tenían miedo. Claro, que decía yo si vivo otra guerra yo prefiero pasar un miedo. Pero siempre decía, dice ya, nunca en la vida los fugaos me rogaron. Y lo que hacían los nacionales con las mujeres, el tema del rapaz, el tema de penales, pero tampoco hablaba mucho. Sí. Hacíamos un fugao. Hablaba más mi madre que tengo también que entrevistar a la verdad. Sí, sí. Aquello resangrante. Sí, hombre, el caso de mi escuela de parado climático, es decir, ellos recibían, lógico, como ahora cuando salimos y de repente ves que están echando multis como de esto sí, entonces, hay que, tal, pues ellos decían, oye, hay que pagar una batida porque tienen resultados. Y de repente hay que darme los jugados por ahí, todo el mundo habla y los ve y nosotros y tal. Entonces, cogen a la familia y los son. De hecho, en una carta que escribió Mata, yo no sé dónde la leí, no sé si fue en el libro que hay de Mata, en una carta cuando ya habían salido, salieron en el 48 de Asturias y cuando ya estaba en Francia le salió una carta y está dirigida expresamente a las mujeres, a las madres, a las mujeres, esposes y a este de los que habían ayudado a los jugados porque, claro, la represión era muy fuerte y si descubrí que tú habías ayudado a alguien, te caía a ti, que es lo que pasa. Incluso me ayudando porque yo que me huela la droga y no sabía a dónde, pero es igual, era la madre, que estaba a alguien, claro, la zumbaban, ¿no? Y el papel en ese sentido de las mujeres fue incluso más importante que el de los hombres, porque los hombres al fin y al cabo, el que estaba señalado estaba señalado y el que no estaba señalado hacía vida alta, pero las mujeres eran las que tenían que estar en casa, las que tenían que dar la cara, solucionar los problemas, resolver, como decía mi tío, decía, tenía que limpiar la casa, tenía que hacer la comida, tenía que cuidar a los cuajos más pequeños, y encima tenía que llevarles hostes cuando venía por ahí. O sea, tocaba y todo, ¿no? Y los pasillos en ese sentido menos. Hay una red total que está relacionada con esa, que cuando los guardias, y yo creo que muchas veces era la contrapartida, que eran los falangistas, y tal, cogían a las mujeres, de hecho, yo creo que está documentado en el libro de Piñeiro, y no sé, también el de algunos de los de Rosada, que cogían y llevabanles para un monte para que llamasen a los juegaos a voces. Ah, es posible. Y hay una letra que yo creo que hay Piñeiro que dice que no todos los guardias civiles serían malos, entonces cuando está vendiendo una paliza a las mujeres, igual a lo mejor iba hasta tu abuela a desacordar, a la de Mata dieron más de la cuenta, entonces que no sé cómo descolgar. Entonces llegó un guardia y dijo, y el, señora, sepa que yo esto que estoy haciendo, y metió unos bocadillos en el seno, y dijo, y sepa también que yo tengo un hermano que está en el monte. Sí, sí, sí. Y el cambio que también como que hay muchos arros, entonces claro, la sensación era, pero lo que pasaron es muy bien. Está claro. Y hay una, hay otra historia que también seguramente la habrás oído, yo se la escuché a Mata, pero luego sé que hay un libro que, o alguien lo escribió o demás. Llegó un momento, claro, no duró tanto, es decir, fueron diez años en el monte. Que nosotros, para nosotros diez años parece que hay una pijada, pero sí, diez años en el monte, pasando, pasando panes, pasando frío, porque dormían en penales cuando había, pero no tal. entonces Mata decía que llegó un momento donde el cansancio por parte y parte, por parte, cuando digo parte, digo, nosotaban en el monte y la guardia de Zunil, no los jefes, la guardia de Zunil, que ya no solo se compraban y vendían vales, no solo se compraban, sino, dicen, mira, una vez íbamos, yo creo que era Lele, el que siempre estaba con él, íbamos por el monte, lloviendo, frío, era invierno, y llevábamos una especie de abrigos muy potentes para evitar el frío y debajo llevábamos la metralleta y vamos por una calella y de repente la calella da un giro y bien, la pareja de la guardia civil, lo mismo con el capazón aquel que llevaba bien para evitar el frío y también la metralleta o el fusil debajo de tal. Dice él, nos vimos, ellos y nosotros, dice, como a 50 metros y vamos a cruzarnos y nos cruzamos, nadie dijo nada, los dos, los cuatro sabían perfectamente y tal, y con la metralleta preparada, se cruzaron, ellos siguieron, ¿por qué? Porque llegó un momento donde la gente, la guardia civil, eran lo más pobre que tenían, venían de Andalucía, venían de Castilla, venían de Galicia y eran la miseria y además les pagaban una miseria. Entonces llegó un momento, lo que tú dices, como ese ejemplo que hay más claro todavía, eran parte de la clase obrera, lo que pasa, bueno, tenían el trabajo y llegaron a mantenerse una especie de reconocimiento y no agresión, reconocimiento y no agresión, ¿no? Porque, es que aquello era lamentable, únicamente la contrapartida, y el instinto de la contrapartida ya era machacar, ¿no? Por machacar, pero lo que eran guareces, yo les, claro. Yo es que leí que eso, que eran más, más, terribles, les represiones por parte de la contrapartida, síganme, porque... Y luego hay que ir con moros también. Claro, el miedo era, por ejemplo, a las mujeres, que tenían, una de las cosas que pasó cuando, octubre del 34, esto no fue cuando la guerra, fue antes, cuando Belarmino Tomás, ahora tengo una, no sé si fue cuando la guerra, no, igual fue cuando la guerra, cuando, cuando el IA cayó al frente, no sé, fue cuando la guerra, porque fue cuando estaba Ochoa por el medio, pero Belarmino Tomás, cuando ya vieron que no había salida, no, no, yo creo que tuvo que ser en el 34 porque acabaron en Sama, pero te lo puedo mirar, la verdad es que ahora tengo, el caso es, que Belarmino Tomás, la negociación del amnesticio, era por miedo a los morros, porque sabía... debió ser en el 34 porque tiene lo documentado Monti en el corto, bueno, no lo vi, no lo vi, bueno, pues de dos, debió ser en el 34, yo creo que fue en el 34, que el miedo que tenía Belarmino Tomás era que entrasen los morros, porque sabían que sentaban los morros y las mujeres iban a pasar lo mal, no, yo recuerdo, pero eso de ahí es más, para mí es más confuso, mi padre debía ser crío, cuando, no tenía, igual tenía 14 años, 13, no participó en lo de octubre, pero sí, alguna vez me hablaba de los morros y la imagen era sanguinaria completamente, era pánico, como el hombre del saco, cuando yo era pequeño, que tengo el hombre del saco y tal, para él era, es que los morros lo deshacían todo, venían afamillados, les pagaban lo que les pagaban y venían muy drogados, muy drogados, porque el opio, el hachís, funcionaba, de hecho mi padre estuvo luego, debe estar un año en el norte de África y ahí es cuando él conoció el opio y el hachís, sí, 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 yo sé, tengo lo, en el robot, bueno, algunas cosas que voy haciendo, borradores y tal, para el tesista, tengo lo documentado directamente de casa, mi mamá y mi tía corriendo al colegio, sí, de finales de los 40, por ahí en los 40, yo lo que decía, igual a lo que yo decía, si veis los moros, echar a correr y ni se os ocurra pasar por tales colonias de ellos y sobre todo las mujeres también mucho miedo, eso contaba un objeto de Chus el de la Guardia que lleva la casa al pueblo, que por lo visto también era cuartelados del lado de donde vivía la madre de él, y... Chus, dices Chus, Churruca? No, Chus el chaval, Chus Fernández, el que está, el que está llevando la gestión de la casa al pueblo, del pueblo de la Guardia, a Jesús, sí, es que en el libro de Churruca, yo creo que él habla, pero, porque es que hay un tomo así, yo lo mire por encima, pero no lo, y yo creo que sí que habla de que los moros estuvieran en una casa que era propiedad de la familia de él en la Guardia. Él estaba de lado, ellos por lo tanto estaban bien de lado. Sí, sí, eso coincide. Y dice, mi madre sabía contar hasta 10 en árabe, o algo de eso. Sí, 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 pero bueno, era muy pequeña, pero sí que el esmoz es que era un poco mayor, es que tenía mucho más. Sí, sí, era pánico, era pánico porque lo de las violaciones y eso era, estaba la orden del día. Entonces, yo recuerdo eso, tenía dudas si era un 34 o era un 37, pero que de la Armido Tomás la negociación fundamentalmente era evitar que entrasen los moros en la puerta, porque sabía que se entraba en que aquello podía ser un desastre. y no sé qué más que si te puedo contar. No sé, luego, en la güería estuvo, lo que pasa que yo no sé cuánto tiempo, pero estuvo, porque me lo contó él, ya ha pasado la época del 48, cuando ya habían marchado los jugados, esto debió ser en el Venturo, ¿qué era él? No, lo tengo, ya tengo lo que, si tienes que verla, a la una y corta. Vale, vale, no, no, yo ya no sé en casa que no tengo que verla. Esto debió ser, porque fue cuando yo asistí al Pozo Venturo y el Pozo Venturo debió de abrirse a finales de los 50 o principios de los 60 porque yo era pequeño y yo nací en el 52, luego tal. Horacio finalmente fue igual, pues estuvo, iba mucho por la zona, el pasillo de los fugados acabó siendo un poco el paseo de los clandestinos, ¿no? Y Horacio fue a la güería expresamente, y eso me lo contó él, porque estaba en Pozo Venturo, porque existía un caldo de cultivo favorable, tal, y ahí montó una pequeña célula que eran, te digo, el padre de Churruca, Chuspesetes, que trabajaba en el sitón con mi padre, Chuspesetes, Malio y Belarmina, que tenían un bar enfrente del Pozo Venturo, yo creo que en Belarmina murió poco, estaba en una residencia en Valde Soto, y entonces empezaron a hacer proez primera y eso lo fui descubriendo cuando hicimos el libro del lado de la güería, estoy conociendo esas historias, fueron creando una especie de red de, para reivindicar, para hacer reivindicaciones del agua, de la basura, y tal, pero en realidad eran células del Partido Comunista, fundamentalmente, porque estos eran Chuspesetes, mi padre no, porque mi padre no militó nunca en ningún partido, pero Chuspesetes, Belarmina, Malio y tal, y yo recuerdo por la noche de llegar Malio a casa, y mi padre salía, no escuchaba lo que decían, pero luego pregunté, dijo, no, venían, pues para el socorro, para recaudar dinero, para el socorro rojo, para recoger firmes, para pedir una traída de aguas, para, en el libro del agua y está incluso señalizado, como si fueron, en esos años, consiguiendo reivindicaciones del ayuntamiento, tienen todo, gente desde la clandestinidad y fundamentalmente el Partido Comunista, yo creo que el PSOE ahí era más temeroso, quizás porque habían llevado tantos palos que procuraban no intervenir tanto, ¿no? Pero eso ya estamos hablando, al estar ya en función del Coce Aventura tiene que ser finales de los 50, principios de los 60, ¿no? Yo el año que abarco, el año que termino, empiezo en el 37, que fue caída del Frente Norte y terminó en el 58, porque ahí de dónde data Piñeiro, cuando casen al último fugao en la zona de Piloña. ¿No fue aquí en la Camocha? No, el de la Camocha fue en el 40 y ya lo... Ah, fue el primero, fue el último, sí, el de la Camocha fue el último que mataron. Sí, pero el último que cazaron fue en el 58, no me acuerdo de nombre, tengo lo que cazaron. Bueno, es igual, sí. Y otro paso, el último que cazaron en Piloña fue en el 58, entonces por eso yo cojo, claro, cuando hables mucho con mucha gente ¿qué es lo que tú dices? Pues métete ya en el tema de SOAR, de las escuelas católicas. yo creo que esto ya pasa desde el 58, porque en el 58 yo tenía 6 años y a mí me parece que esto es posterior, era posterior, sí. La verdad es que yo te digo una cosa, el libro de Piñeiro posiblemente sea de los más interesantes que se publicaron últimamente. Yo algunas cosas no estoy de acuerdo con él, me parece, por ejemplo, la explicación que él da a lo del Pozo Funeris es discutible, discutible, porque yo tengo otros testimonios como el de Mata, el Mata fue el que escribió la famosa carta que llevaron a la embajada y le está denunciándola, ¿no? Él dice que Mata que se equivoque, que no era exactamente así. Pero yo es normal por otro lado, porque por ejemplo, siempre las versiones al contrastar difieren, por ejemplo, incluso testimonios que lo tuve que buscar el otro día, ¿cuántos del monte salieron en el 48 con Francia? Unos 29, otros 30, otros 31, incluso la misma persona dice en un momento que son 29 y luego dice que son 30. Y luego, por ejemplo, los que salieron que desde el Partido Comunista tuvieron que dar la vuelta porque los obligaron a volver, porque el PSOE, el Partido Comunista estaba sacando a la gente porque ya veían que no tal, pero el Partido Comunista quería tener a la gente aquí en el Partido Comunista. Sí, 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 no, el Partido Comunista tardó mucho más en sacarlos, ¿no? Ahí la lista que yo tengo que se supone que ya la más cercana eran todos del PSOE menos dos comunistas y uno de la CNT. Por ejemplo, esa es la CNT, mire, bien interesante, me acordé cuando me dijiste lo de venir, porque en la güería realmente era la presencia del PSOE y de la UGT era prestando, de la ciudad, de la ciudad, de la ciudad, de la ciudad, Entonces la CNT, y yo me enteré luego por un tío, intentaba entrar porque la CNT era muy fuerte que la Joguera, el Samba menos, pero la Joguera era muy potente, tenía una organización incluso mejor que la de la UGT. Entonces intentaba entrar a fozos, sobre todo chamizos, porque en la güería lo que había era un chamiz no conseguía, no conseguía, afiliado y tal, entonces, hablaron con mi güelo, mi güelo era portugués, había venido a trabajar al ferrocarril de la línea trazada, el ferrocarril que salía a carroceras con la güería, el vieres, y fue, ¿cuál, no? Entonces mi güelo vino a trabajar ese ferrocarril, pero lo que pasa es que empezó en carroceras, llegó a la llave, llegó con Elvira y se acabó, se quedó la llave, no pasó, o sea, debió trabajar cuatro días. Entonces, mi güelo tenía, mi güela, pero solo que lo llamaba él, tenía varias casas en la llave, y él alquiló a la CNT un local, donde estaba la casa al lado de mis padres, pues, existe esa casa, que tenía una llave pintada, con la llave, él lo alquiló a la CNT. Lo que pasa es que no llegó a sentarse, porque enseguida fue el golpe de Estado, él le vio alquilada, seguramente, en el 35, o por ahí, y en el 36 acabose. Y en el 3 le acabose, Pero yo es curioso porque la CNT, había gente de la CNT, y luego ahora, cuando hables, cuando este guaje hizo el documental, algo cita de la CNT también. Y luego, contactas poco con los de la Asociación de Recuperación de Memoria e Historia, con los de Madrid, con el Asilo y tal. Y dícenme que tienen pocos datos de la zona nuestra. Pues mandaron un PDF de una sumación en Canseco, León, que hay un... Yo el nombre no lo puse cuando lo puse en las redes, en el FaceTime, pero bueno, y puedo decirte, porque no me llega a la familia que pongo el nombre, pues tal. Tomás Fernández Fernández, del Entrego, militante de la CNT, casado con dos hijos, que murió en la contienda en el 37 en Canseco. Entonces, la partida de función aparece en el Ayuntamiento de San Martín con la fecha de 1979. claro, son cosas que están por ahí. Ellos estaban, lo que pasa que, claro, en la Goberia era más difícil porque la fecha era aplastante. Además, se nota mucho, incluso posteriormente, todos los líderes clandestinos como el de la Goberia, Agustín González, un pilio, que llegó a ser el jefe del Sol en Asturias, era de la Goberia, uno de la Cabañona, Rufo, y demás, bueno, eso está en el libro de la Goberia, lo cuenten ellos, que a esa gente no la ha llegado a conocer. Entonces, claro, era una fuerza aplastante, mata, el mismo mata era el liderillo de la época, ¿no? El movimiento, el reyer, pero antes, incluso cuando la revolución de octubre del 34, él cuenta cómo fueron desde la Goberia y da los nombres, Fugalli, Tremelganito y tal, y era el batallón que asaltó el partil de la Guardia Civil de Sama, donde murió NAR, que por cierto es familia. Sabián NAR, del periodista. Exactamente, alguien que estuvo con él me dijo, y dijo, es que mi familia, teníamos familia en la ANGREO y en la Guardia Carrocera, y dijo, la Guardia Carrocera, y a muchos me extraño, igual él le sonará por el abuelo o por la que sea, pero no creo, porque, entonces, era el... el capitán. Sabía que tenía, era descendiente. Sí, 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 sí. Y no sé qué más de qué estábamos hablando. Ah, bueno, eso, que de esa época, de la época anterior, aparte de lo de la CNT, claro, hay una lista enorme de gente relacionada, en la Baúba, por ejemplo, que está cerca de la llave, que había, de estos que eran liderillos, que controlaban, la Casa del Pueblo la tenía en la oscura. O sea, yo me sorprendí, eso me sorprendió porque, claro, me tenía la imagen de la Casa España, de la Casa del Pueblo. No, no, la Casa del... De hecho, si tú mides en esa época, en los años 30, 20 y 30, el entrego no existe. Claro. Era la oscura. La oscura, sí, sí. Era la oscura. Era la oscura. Era la oscura. Entonces, en la oscura estaba la Casa del Pueblo. Y además, quizás también, porque era el ferrocarril. Sí. Es decir, lo juntaban todo, el ferrocarril, tal, y el entrego no existe. Estaba la laguna, pero la laguna porque era una laguna. Sí. Y la vega, incluso, yo creo que vi a Casimiro, Casimiro del entrego, o alguien, una foto muy antigua, muy antigua del entrego, y exactamente se ve lo que era la vega, con pocas casas, y se ve, igual viene de la época cuando se hundió el puente. Sí, posible, incluso antes, haya sido de 1910, o por ahí. Esa foto, yo creo que la puso mi padre, o algo de eso, en aquella colaboración que hizo con el Valle Delantero, con Juan Fer, y... Ah, sí. Sí, sí, el libro ese, sí. Y sí que se veía también, bueno, pues algo en la parte de abajo, pero sí, sí, nada. Nada, en las cuatro casas es lo que había. Entonces, me parece que todo era pegado al monte en la escurra, por lo del tren, por lo de tal, ¿no? Y ahí era donde estaba la Casa del Pueblo, que yo siempre supuse lo contrario, que era la Casa del Pueblo, lo que suele ser, eso es mucho más, posterior, mucho más posterior, no es de los años 20, porque en realidad, toda esta gente de la que estamos hablando, la cultura de ellos, la educación, o mala educación, es de los años 20, principios de los años 30. Me ata quedó con un huérfano con ocho años y debía tener cuando el 34, pues igual tenía 20. Bueno, él se fue. Cuando salió en el 48, tenía 37 años. O sea, que vas mirando para atrás, 37, en el 37, tenía... 7 y 10 menos. Claro, vas para atrás... Sí, era de... Nacido en pequeños de siglo. Sí, sí. Mi padre había nacido en el 19, y él debe ser los de los viejos, los de los 12, igual a 11, los viejos, los viejos, los viejos, los viejos, los viejos, los viejos, de unos viejos, a mí, luego hay casualidades, Cuando yo tuve que hacer el guión, cuando pichas de lo de Gaspar, de la viana y tal, ves que coinciden las edades, es decir, que mata, se va con 37 años y a Gaspar lo mata con 37 años. Es decir, fíjate que curioso, ¿no? Époques de la vida. Los dos comandantes, los dos guerrilleros, bueno, uno más que guerrillero que otro, luego de mata, más que guerrillero, al principio fue guerrillero, luego eran fugados, los canales eran escondidos, fundamentalmente. Pero bueno, hay casualidades, de la misma manera que me daba mucho la atención cómo octubre parece un mes clave en la historia de mata. Siempre, las cosas importantes para bien y para mal, octubre del 34, la caída del Frente Norte él la reconoce en octubre, la salida hacia Francia es en octubre, es decir, hay una especie de una línea argumental. Yo, lo que estoy haciendo, voy a tirar no tanto por lo histórico, porque yo no soy historiador y para eso ya está en Piñeiro y compañía, sino, bueno, da ahí otra visión mucho más literaria y demás y me llama la atención y voy a utilizarlo, ese tipo de cosas. Como hay coincidencias, lo mismo que hice con el guión, hay coincidencias temporales que no dejen de ser sorprendentes. Porque parece que hay hilos por ahí. Sí, yo tengo un esbozo de un libro que no publicaré nunca porque no puedo, ya no lo acabaré, el libro de Seda. Yo creo que hay un hilo que va uniendo historias de una manera que no son racionales, pero que son reales. Sí, que hay un propio contexto cultural que te lleva ahí. Exactamente. Respecto a lo de Funeres, el cante blanco, de los Berrones, y el nieto de Ramón Blanco, que fue el que vio toda la tragedia. Yo creo que fue el único. Mira, yo acuérdame hace unos años escribir una columna a la nueva cuando era la fiesta del Pocho Funero. Y yo había puesto que un pastor joven, Ramón Blanco, y ya lo había visto. Pero la historia que encuentro a los pocos días en el Alcampo a Marolín Blanco, el hermano, y me dice, ¡Va a matarte por las cosas que escribes! Le hago alguna mentira y dice, no, y cuando te digan que hay mentira y que es que hablen con los blancos de la República, no, la República depende de tu olivia, pero no. Dicen, solo tienes un fallo. Pero que falle. Dicen, que no era un guaje. Era un paisano, hecho y derecho, mineros, que tenía segunda actividad con otro hospital. Que lo vio subió tras de un mato, que esperó a que los tirasen y cuando sintió los gritos y las voces acercó a la poza. Llegó pa' casa. Esto es muy trágico. Metióse en la cama y duró una semana. Murió. Murió. No metió un bocabo en la boca. No comió más, nada. Imagínate el lácteus. Y al poco el huelo de ellos. Y al poco hablando con Tante, porque yo no sé un resumen para casa también, por Face en tu lado, dijo, de verdad, ¿y tal? Entonces mandó una cosa y dice, ya sí, te metes en la cama y una semana. Sí, 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 sí. O sea que, entonces, si quieres tirar por ahí, Tante es... Yo le digo, yo le digo, no, no, primero porque ya me he cumplido y además yo lo aprecio mucho a Pemirairo, pero cuando leí esa parte, bien discutible. No es que lo que él diga no es así. Seguramente, él tiene argumentos, él tendrá, si no, no lo hubiese escrito, ¿no? Pero a mí no me coincide con ni con la carta de Mata, porque él Mata lo que hizo fue escribió un informe, lo pasó, lo pasó, uno de la güería lo llevó, lo estudió en tela, o sea, en máquina de servir pero con tela, y entonces lo pasó a Francia en la camisa, la chaqueta, cosío, cosío, y entonces se lo dio a Indalece Prieto y Indalece Prieto lo mandó a la embajada inglesa y fue la embajada inglesa la que le dio curso a la gente. Y entonces, esos datos que, es raro, que Mata ni quiese porque estaba aquí y los... Bueno, opinión dice que no. Primero, que no eran tantos socialistas como decía Mata y que había bastantes más comunistas y segundo, que los nombres tampoco eran exactos. él tiene, en mi codo de ver, yo siempre doy un margen al primero porque se supone que el más riguroso en la investigación. Tengo también una entrevista concertada con Chus, el pollo, el padre de Ghesh, o el... Tiene algún tío, uno o dos, que no sabe, mi esposa. Sí. Y luego, Ana Cantelli, que Ana Cantelli yo más o menos de la edad de mis hermanos, hay un Cantelli Triagoya que creo que oye o el huelo o un hermano del huelo también. Sí. Son también de la zona de la gloria, claro. La mayoría grande por ahí, si había alguno de Infiesto y de La Viana, igual coincide un poco con eso, con lo del huelo de los berrones, ¿no? Había, yo creo que de La Viana había alguno también, ¿no? y ¿sabes quién te podría...? Y además yo una persona asequible, oye... Quizá ahí es Pablo el de La Viana, el que fue alcalde. Ah. Pablo fue enlace, siendo un crío, de Mata y de los que estaban porque, por ejemplo, es que decía yo, a veces se acercaban a zonas donde la familia... Pablo vivía en Sotrondio con la madre y la madre lo mandaba con comida y con tabaco y con... Eso me lo contó Pablo a mí. Entonces, y además es muy asequible quedar un día con Pablo y que te cuente porque él, lo único, la única perfección con Pablo es que él, en temas del PSOE... Aquí seguimos. Ya lo, ya. Lo obvio. Él, los temas del PSOE conflictivos... Conflictivos. Se pon... Porque yo le hice una entrevista hace ya, no sé cuánto, diez años para la universidad, para el archivo oral de la universidad. Y yo... Lo contaba a la función... ¿Sabes? A ver la edición. ¿Qué pensamos? Bueno, esas cosas... Entonces, él rehuye, pero... Pero en lo demás es un... Que te puede contar cosas que son... Cuando pusimos en la huella el corto de Gaspar y de... mata, sorprendentemente lo guía a él en primera fila, ¿no? Porque yo no lo había invitado, no lo había invitado, nada de tal. Y bueno, a mí lo hubo, hola Pablo, ¿qué tal? Ah, ¿no? Me enteré con el periodo de brindar, ¿no? Y en el coloquio cogió, pidió la palabra y dijo, el niño que trabaja en esa película haciendo de Gaspar, este era yo. Y dije, ¿cómo fue eso? Y dijo, es que yo era enlace, pero enlace porque me mandaba a mi madre, porque era un niño pequeño y yo subía a mata a la... Estaba en la campeta, yo subía desde su tronco y le llevaba comida y tal, ¿no? Entonces, te puedo contar... Porque tiene una visión distante, y personal. Sí, 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 y en primera persona. Y en primera persona, ¿entiendes? Oye lo que me contó mi tío o lo que me contó tal, ¿no? Y es asequible. Yo te miro yo el teléfono, no sé si lo tengo aquí, pero te lo busco. Ah, es un pasco. Y es la mujer y es la secretaria, ¿eh? La mujer y ella lleva la agenda. La verbaliza la agenda y todo. Sí, sí, sí. Todavía la vi el otro día y le pregunté qué tal. Y dijo, ah, lo sabes, yo llevo la agenda. No sé si lo tengo ahí, pero si no, te lo busco. Vale. Pablo, 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 no. Pero ahora te lo busco ya. Y te puede, sobre todo por eso, porque son testimonios directos. Yo no me frío mucho, procuro ser muy prudente en eso, de lo que cuenta. Y es bueno, por recuperar sus memorias, que lo que me dice, este señor puede diferir. Claro. son sentimientos, son emociones. Pero es que además, incluso, ya te digo, en datos como ese que te contaba, el de, ¿cuántos salieron? 29, 30, 30 y 1. Y fieles. Y fieles. Y son gente que es fútbol. Estuvo. Y que son ellos que estudiaron, que lo dieron, y algo así. Y que con la memoria no juega malas patatas, que parches, hay cosas que, que si no lo tienes grabado, tú coño, pero si esto yo creía que iba a ser una manera y luego... En periodismo siempre hacemos un juego, ¿no? Cuando alguien empieza, yo quiero estudiar periodismo, y vamos a hacer un juego, hay un accidente de coche y hay dos periodistas. Uno lo ve desde la parte derecha y otro lo ve desde la parte derecha. Que lo escriban. Nunca lo escriban igual. Nunca. Porque cada uno, desde la perspectiva que tiene, si es que es de este lado, pues lo ves desde el lado. Y si lo ves desde el lado, pues esto es igual, ¿no? Es decir, aunque hayas estado, aunque lo hayas vivido, luego exactamente, la memoria te traiciona. Y todo el mundo dice que este paisano, que lo traiciona no, que le gusta mucho traicionar. Eso sí, me importa. Bueno, pues porque, oye, tenemos nuestros cruditos y creemos también... Y en radecer la historia que tuvimos. Exactamente. Exactamente. Y un poco al contrario de locación matemática, las cosas conflictivas, quizá porque lo pasaron muy mal y porque no entraba. Y como Pablo, ya digo, Pablo, en cuanto metes un poco... Yo, además, era grabado en vídeo, ¿eh? Para la universidad, para el archivo oral. Y entonces, ¿está grabado? Es decir, que no puedes escaquearte y tal. Y yo, bueno, Pablo, vale, y tal. Y por ejemplo, tú conociste a Alfonso Guerra y a Felipe cuando vinieron a Peña Mayor, y tal, bueno, y a ti, por ejemplo, lo de... y ya ponía... Bueno, es que sus cosas... Ya sabes. La comunicación no verba ha saltado. Claro, claro, claro. Entonces, bueno, desde el punto de vista humano, es comprensible también, ¿no? Que cada uno se los guarde esas cosas. Por eso, el papel del historiador es muy interesante porque sirve como punto de contraste, ¿no? Es decir, lo que yo me cuentan, lo que yo tal, conozco y demás, luego lo tienes que enfriar como datos. Pasa lo mismo con el libro de Churruca, que es un canta al gallo rojo, es un tomazo, salió ahora, lo sacó, para año y medio lo presentó. Entonces, él cuenta su historia, su historia, y su historia, pues, en fin, yo no estoy de acuerdo, yo se lo deje, porque yo soy amigo, por ejemplo, le hace el prólogo a un compañero de Piñeiro, Víctor Erize, le hace el prólogo. Víctor Erize es historiador, tal, pero es mi sesgao, su biología, y como el dar. De repente, lees el prólogo y da la impresión de que en la güera y tú no serán comunistas. Y tú habías dicho, llevar, aquí en el Parlamento de Historia siempre hubo una preponderancia en la universidad del PC. David Ruiz, Víctor Erize, Rubén Vega, Rubén Vega y Piñeiro. Siempre hubo tal, y eso, bueno, a veces... desde casi dos cuestaños, todos por ahí, más o menos, porque Rubén y Piñeiro deben ser más o menos... Sí, quizá Rubén y un poco mayor, no, igual, sí. Deben ser por ahí, sí, sí, sí. 57, 58 años. Pero son de la misma escuela, son de la misma escuela, y entonces, bueno, eso también a veces conexiona. Yo soy muy partidario del contraste, siempre. No solo por visión periodística, que es imprescindible, sino desde el punto de vista histórico, los testimonios personales están adobados de lo que decimos, pero son interesantes. A mí me parece interesante, porque te sirve un poco... Para ir referenciando, lo que... O sea, el trabajo del campo del antropólogo, Jesse Yee, ver todo lo que la gente recordaba, y luego haces, bueno, pues haces clasificaciones, que es un término muy raro, yo por eso el tema de lo que yo llamo estrategias de defensa, de huida, y a la vez de mantener el sentimiento parental de la familia que tenían las mujeres en ese periodo, ¿no? Y aunque las historias sean distintas y hayan sufrido o hayan visto lo de cerca, el resultado yo bastante parecido al círculo del dolor, que yo llamo, empezar con los insultos, en el momento que te centraba en insultos, luego llevaba en tal cuartelillo, palices, no sé qué, lo que decías al principio de Fidelas, Fidelas, un montón de mujeres que fueron allá y algunos se involvieron o volvieron a las circunstancias, luego volvían y ya venían Marcaes, ya... Hay un dato, mira, ahora que volvemos a lo de Faveras, hay un dato interesante, y es que muchísima de la gente que acabó en los campos de concentración no era por cuestión política, era por problemas y odios vecinales, mi abuela no fue porque fuese la madre de... hombre, ¿qué tal? Cuando yo, mi tío me contó lo de mi abuela, de por qué la habían llevado, no había sido porque fuese la madre o la tía de rojos, era porque la vecina de al lado habían discutido con la tortilla. Yo la casualidad de que la señora, no me enteré de eso, un día, cuando me lo contó mi tío, yo me la encontré varias veces, como a veces voy a la gloria a segar y demás, la vi pasar, y ya me preguntó, me dijo, ¿y quién es que vienes aquí a segar? Y yo soy el nieto de Elvira, ¿no se acuerda de Elvira? Y dijo, ah, sí, Elvira es de aquí, entonces es verdad que en esa época muchos de los casos se aprovechaban a pasar factura por otras cuestiones, que no eran políticos y no eran o familiares o... Esa historia yo es bastante recurrente, de oro me decía antes, símbralo mi abuela y luego mi madre y tal, que muchas veces eran todo temas incluso de familia, el tema al cienso, el tema de que... En el caso es que mi abuela era para hacerla por ti, que tenía el lindable, dos bravos y la tortilla, si podían bajar con la tortilla o no podían bajar y tal, y luego como la historia y es repetitiva, yo recuerdo que mi madre tenía bronquias con esta señora porque ella lo que hacía era, se tiraba por lo nuestro para abajo y llegaba rápido la carretera y si no tenía que dar que rodear y entonces tiraba muchas veces y mi madre puso una valla además habiendo pasado lo que había pasado con tu abuela y ahora lo sé porque si hubiesen mandado la fijera... y como mi madre era judía y entonces no solo puso la valla es que la puso de espina y claro, eso no es legal y entonces denunció la otra al ayuntamiento y no la ayuntaba y dijo, joder, usted puso pero no creo pero era por la valla no era por ser roja porque mi abuela no era roja mi abuela era católica ferviente no, no, tu abuela no era... a nosotros nos dejaba porque teníamos fríos y tal, pero ella no y cuando la metieron en el campo de concentración no fue porque ni porque fue roja no, no, era por la portilla yo creo que sí que siguió un tema preocupante y además importante porque hay otra forma de caer en desgracia y de sufrir este dolor y también me comentaba no sé quién era tendría que mirarlo que si eres muy guapa y salerosa y tal pues que te tiraba en los cejos la brigadilla o la contrapartida o algo de eso si no... Ángeles en el libro cuéntalo lo que pasa es que yo luego le pedí más explicaciones y me lo tentó más pero lo cita cuando el marido ya estaba en el monte estaba fugado pero fue fugado luego se entregó y tal y luego acabé marchando a Francia porque no dejaba ni un padre civil que iba a casa y intentó como ella y tal y no, no yo a cortejar y tal y claro la cosa no es que no sé ya con esa pared y con la mala hostia que yo iba a tener además porque yo iba a tener una mala hostia ahora cuando era joven de ya ser de armas tomar y se siguió es que hay un padre civil y que he ido para casa y vengo y vengo y vengo y que quería salir conmigo y que quería tal y entonces claro eso seguramente lo mismo aprovechaba y decía bueno si lo mismo que las mujeres de los fugados no era que lo pasasen mal es que les machacaron la vida encima eres mi mujer de un fugado si eres la madre o la tal bueno o amiga o pariente pero si eres de un fugado de hecho la mujer de Mata Adela cuando él regresó la primera vez en el 76 y el sol le ofreció ir de senador en las elecciones del 77 y él quería quedarse en Asturias quería volver a vivir aquí y tal y él dudó y la mujer dijo yo no quiero vivir el tiempo que me quedé de vida mirando de reojo a los lados y ve muchas hostias de la Guardia Civil y yo no quiero vivir en Francia sé que estoy en Francia y que vivo tranquilamente si vengo para aquí voy a estar todo el día mirando o si veo a alguien y gritar como y de hecho no se queda por huella para que realmente aunque luego lees los textos y bueno que si era que no lo había que era muy mayor y que el PSOE había un sector que decía yo creo que más que eso que seguramente había algo de cierto era la mujer que dijo no, no yo no quiero líos porque lo habían pasado muy mal se habían dado hostias por abajo por el río por el medio yo creo que fue posiblemente sea en el libro de Piñero que ella en Cañona con una pistola una salvaje de estas entrevistas vamos a llamar entrevistas que dice yo sé lo que me va a pasar pero tú vas delante y tal y tal era vivir o morir en muchos casos en otros no pero a mí siempre me admiró mucho la mujer de Don Dimas tú la conociste era un personaje había sido miliciana había sido miliciana y la familia de Don Dimas no podía ir con ella pero no podía ir con ella y fíjate que curioso yo la conocía porque mis suegros los padres de María José bueno vivían cerca de casa de Don Dimas y cómo se llamaba ella no era genita era un diminutivo así bueno el caso es que en el 76 hubo una huelga en estudios muy potente de la construcción que duró muchos meses muchos meses y el mi cuñado el de Javi trabajaba en la construcción y era uno de los liderillos y un día me dijo que Pedro llamóme la mujer de Don Dimas 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 dije yo que la gente dijo dejó que si podía que pasase por su casa porque vivía enfrente donde estaba el cine vital allí en una casa pegada el cine vital y es que no me fío joder dije yo bueno que oye Javi tendría en aquel momento pues igual tenía 20 años 9 20 años si ves 20 y lúcido y era para ir pasta de apoyo a la verdad de la justicia y dijo quiero que tal toma esto queda de tu y yo y luego le dio pasta era una situación muy rara porque él era de bueno el hermano era piro sí 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 claro claro Martínez claro y sin embargo ella siempre fue muy y lo mantenía por haber sido miliciana y alguien me contó me dijo es que cuando era joven era la hostia andaba a caballo por el monte de miliciana y con pistola y que tal y de nuevo las cosas vinieron entonces yo empecé a aislar porque don Dimas era tan tan proclive ayudar a colaborador exactamente porque mi tío me llegó a decir mira una vez me dijo mata nos vimos en el monte y me dijo necesitamos dinero y hay veces que hay condiciones para saltar como lo de la mina San Vicente pero yo baja a don Dimas y digo con el damos de aquí bajo y lo demás coge y lo de pasa y lo de pasa y lo de pasa y lo de pasa y sin embargo la imagen de don Dimas siempre fue bueno el clásico un mes que no sí, sí, sí con la paletín con la paleta y tal bueno el burgués la vida tiene esas cosas esos claro esos oscuros que son los que hacen que vaya para adelante claro claro y yo digo la mujer era la austria pues está bien que te ponías hay un dato bastante interesante sí además seguramente seguramente vas a poder conocer gente o preguntar a gente del empleo que la conoció y que te lo pregunté a mi madre y te lo pregunté a tu madre y que oye Pedro me ha contado esto bien posible pero claro es que luego yo estoy en el círculo del casino era todo como en fin muy proclive al régimen exactamente y sin embargo los datos luego los vas analizando y difieren de la historia que todo el mundo tiene detrás claro la parte oscura que no conozco escondida bueno pues no sé qué más nada agradecerte esto espero que haya grabado bien bueno y nada cualquier cosa que vaya avanzando voy a ver si te encuentro te lo envío lo de la carta de Mata donde hablan de las mujeres te lo paso luego doyte el teléfono para tenerlo el teléfono entra en tu el mío no lo tienes 6-8-4 si pues hablo con el amigo para tener el contacto bueno era el 29 si estás por aquí el 29 vuelvo marcho el 23 que es sábado marcho la edesma y volvemos el 29 que debe ser sábado no viernes viernes pues igual no sé si volvemos de viernes o de sábado ya tomando yo la foto esta por si estar oye pero estaría nosotros estamos en el entrego presentando el libro de Gaspar el 21 el 21 que lo organiza los finlanderes el 21 de marzo vale pues ahorita tienes luya en el libro en la tienda lo venden en la librería lo venden en la librería ¿el Sol? no solo lo venden bueno lo venden allí va la moza claro que el editor lo venden en el acto pero luego aquí lo venden en la buena letra en la yocura de Mieres y en la otra librería ¿cómo se llama? la potente la de Chema la clásica la que está junto yendo para el ayuntamiento es que había pensado yo comprarlo y te lo he dejado aquí a María para que me lo firmases pero bueno no en el entrego no creo yo creo que ya lo que hacen lo editó la ¿cómo se llama? la editorial y entonces como lo pagó ¿la de Silvia? o sí o sí o no esperaba espérate digo no me acuerdo como se llama por aquí está pez por aquí está pez de plata no sabemos te lo digo no me acuerdo como se llama a ver como se llama por aquí está